Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl Tepe. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Aquellos que quieran que Alil Zeynep lo diga todo, espero su apoyo de 1500 me gusta. Nos espera un episodio tenso y emocionante. Gulan habla con Alil. Dije que te mantengas alejado de Zeynep. No dije recrear tu venganza. No solo tenemos un pasado, también tenemos un futuro. Mañana es tu cumpleaños. No nos dejas ni celebrar ni recordar. No quiero ver a nadie sufrir. Entonces Gulan sale de la habitación. Akan y Yusuf hacen planes para proteger la vida de Gulze. Gulan llega a Songul. Él pregunta, ¿le diste esa mente a Alil? Tomó tierra de las tumbas de mis padres. Dice que la mira todo el día. Songul dice que eso significa que está tratando de mantener vivo el fuego de la venganza. Dice que no quiero que sea infeliz para siempre. Dice que mañana es su cumpleaños. Pero ni siquiera celebra su cumpleaños, dice. Dice que ya no quiero que viva más con sus planes de venganza. Songul Alil dice que tomó la decisión correcta al comprar un terreno. Gulan dice, ¿qué le estoy diciendo a nadie? Songul estaba muy feliz después de Gulan. Dice que los buenos días están muy cerca. Durante estas conversaciones, se entera del cumpleaños de Ali Alil. Informa inmediatamente a Zeynep. Dice que hagamos el pastel juntos. Pero él dice que no se lo digamos a nadie. Dice que sea una sorpresa. Alil escucha el final de la conversación. Pregunta para quién será una sorpresa. Por otro lado, Gulze y Yusuf harán planes para escapar al extranjero. Querrá ir al extranjero y borrar sus huellas. Alil se acerca a Zeynep y Ali. Él dice, ¿de qué estás hablando? Ali dice, iba a pintar, le pedí mis pinturas a la hermana Zeynep. La voz interior de Alil dice, ¿cómo puedo mantenerme alejado de ti? Por otro lado, Ali le pregunta a Zeynep, ¿deberíamos hacer el pastel con fruta? Mientras tanto, Songul escucha la conversación. Él dice, ¿qué estás planeando? Dice que el cumpleaños del hermano Alil es mañana. Dice que íbamos a darle una sorpresa. Songul dice que si es una sorpresa entonces no le diré nada a nadie. Cuando Zeynep y Ali se van, él se pone feliz. ¿Qué pasará mañana? No puedo esperar a verlo. Ella dice que si Gulan le dice a Zeynep que Alil no celebra su cumpleaños. Dice que tengo que hacer algo para impedirlo. Del otro lado, Anzer mira la foto de su padre que colocó encima. Luego piensa en lo que pasó. Dice que la extraña mucho. Luego dice el día que moriste, toda la felicidad se fue de mi vida. Literalmente se compadece de la fotografía de su padre. Mientras Feria camina con Akan, hablan de lo sucedido. Viniste a matar a mi hermano. Si supieras que estoy vivo, también me matarías. Él dice, agradece que ahora estoy mirando tu cara. Alil llega a la cocina. Cuando ve los huevos en la mesa, pregunta, ¿qué estás haciendo? Alil dice que mañana es mi cumpleaños. Dice que le estábamos haciendo un pastel. Alil recuerda su propio cumpleaños por un momento. Akan llega a Gulce. Él le pide disculpas. Gulce dice que no lo cree, que no ha olvidado nada. Akan dice que mi amor me cambió. Dice que no soy el viejo Akan. Feria dice que tocó tal lugar que lo cambió todo. Alil pregunta, ¿te unirás a mi día mañana? La voz interior de Alil dice que mañana es mi día oscuro, pero tengo que cumplir el deseo de un niño pequeño. Alil dice entonces, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Alil dice que no quiero nada. Alil cambia la pregunta. Él dice, ¿qué te gustaría tener más? Dice mi bicicleta. Pero mi abuelo tuvo un accidente porque quería recogerlo, dice. Dice que ya no lo quiere. Zeynep se pregunta qué tipo de bicicleta es. Alil habla de la bicicleta de sus sueños. Compró una bicicleta para Alil Ali. Es hora de arremangarse para convertirlo en lo que Ali soñaba. Ali Zumrut pinta junto a su abuela. Cuando Alil no puede recordar los deseos de Ali, llama a Zeynep. Pregunta si Ali durmió. Cuando dice que no durmió, le dice que se cuele al taller. Zeynep llega al taller. Dice que no podía recordar sus sueños. Dice que llamé para que lo recordaras. Zeynep dice que lo recuerdo. Zeynep dice que este regalo es muy importante. Incluso hay un lugar en el cielo. Se llama Darulfera. Dice que aquí solo pueden entrar aquellos que hacen felices a los niños. Zeynep le dice a Alil que ha encontrado un lugar en el cielo. Alil y Zeynep se encuentran cara a cara. La voz interior de Alil dice, no me mires así, no me mires así. Luego dividen el trabajo. Gulze y Yusuf hablan de lo sucedido. Preparan artículos. Intentan preparar los trámites para la visa de feria. Alil y Zeynep completan sus preparativos para la bicicleta. Están bastante cerca. Zeynep dice que es muy bonito. Alil dice que le gustará mucho. Zeynep dice que saquemos la pintura del almacén y vengamos a pintarla. Alil pintó. Una mano sostiene a Zeynep y la otra sostiene a Alil. Se dibuja a sí mismo en la imagen. Zeynep observa constantemente a Alil. Alil capta estas miradas de vez en cuando. A veces el mismo queda atrapado. Alil mira a Zeynep. Zeynep se tocó la cara y los ojos con pintura. Cuando Zeynep no puede borrarlo, Alil dice, déjame borrarlo. Cuando Alil se borra, Zeynep comienza a verse afectada. Dice que ha sido eliminado ahora. Alil dice que no se ha limpiado, pero ve a lavarte la cara. Dice que no se lo digas a Alil. Zeynep regresa al taller. Dice que lo que le hiciste a Alil es muy valioso. Dice que le hiciste confiar en sí mismo. Dice que le mostraste una manera de tener una vida feliz. Alil reza en la habitación. Reza a Dios para que le guste el cuadro que le hizo a Alil. Alil no puede evitar pensar en Zeynep. Songul llega a Alil. Dice que está enojado porque no celebraste el cumpleaños de Gulan. Songul dice si hay alguna sorpresa o algo así. Alil se levanta enojado. Alil dice que a quien intente celebrarlo le haré mucho daño. Por otro lado, el padre de Akhan vino con sus hombres. Dile a Akhan que casa. Dice que no tengo tiempo. Del otro lado, Alil y Songul están en la sala de estar. Está esperando celebrar el cumpleaños de Alil. Alil y Zeynep toman el pastel sorpresa para Alil y se dirigen a la sala de estar. Dice que Alil tiene una sorpresa para todos nosotros. Zeynep le dijo a Alil, hoy es tu cumpleaños. Dice que lo preparamos junto con Alil. Dice feliz cumpleaños. Songul debe estar de buen humor. Alil se vuelve loco de ira. Él dice, ¿cómo te atreves? Zeynep, Kanan y Asu quedan asombrados. Sin embargo Alil destruye la mesa. Zeynep no puede entender este comportamiento. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós. Adiós.